¿Qué tal? ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestra columna Peronismo Hoy entre la historia y el presente. Hoy nos vamos a detener unos minutos para hablar del sistema universitario y de la gratuidad del sistema universitario establecida por Juan Domingo Perón el 22 de noviembre del año 1949. Ese día el presidente suspendía el cobro de los aranceles universitarios mediante un decreto el número 29.337. Con esa medida la educación superior dejó de ser un privilegio para algunos y pasó a ser un derecho para todo el pueblo argentino. Esta medida se tomó en el marco del proceso de justicia social y de promoción de los derechos sociales y laborales que marcaron de manera muy favorable y determinante la historia de la clase trabajadora argentina. Con esto se cambió para siempre el rumbo del sistema universitario de nuestro país estableciendo entonces la gratuidad de la enseñanza superior. Desde entonces los trabajadores y los sectores sociales de menos ingresos pudieron acceder a las universidades públicas que hasta ese momento se mantenían restringidas para los sectores de altos ingresos porque si bien a partir de 1918 se había logrado que todos pudieran ingresar había que pagar altos aranceles y esto era privativo y solamente podían acceder a algunas clases. De esta manera se construyeron las bases para el ascenso social a través de la educación y toda la población argentina pudo acceder. Escuchemos lo que Perón decía entonces al respecto de esta medida que se tomó en su gobierno. La conquista más grande fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros donde antes estaba solamente admitido el oligarca porque la forma de llevar a los oligarcas es poner altos aranceles entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis. El Estado pagaba eso. Hoy en día en el año 2024 a casi 75 años de haberse tomado esta medida que hizo posible que de la universidad pública surgieran miles de profesionales y científicos que no solamente colaboran con el crecimiento de nuestra nación sino que además nos llenan de orgullo en distintos lugares del mundo con muchos premios que han reconocido el talento y el conocimiento argentino salido de la universidad pública. Hoy en día la gratuidad de la universidad y el acceso de todo el pueblo a ella está poniéndose en debate y por supuesto en peligro y creo que es tarea de quienes formamos parte de este movimiento peronista salir a debatirlo y a defender esta medida de el acceso irrestricto y gratuito a la universidad con apoyo por supuesto por parte del Estado que tiene que cubrir todos los gastos de funcionamiento y hacer que todo el mundo pueda acceder a nuestra universidad pública y gratuita. Muchas gracias por escuchar esta nueva columna Peronismo Hoy entre la historia y el presente. Mi nombre es Fabián Ortiz, soy profesor de historia. Pueden encontrarme en Instagram como Fabián Ortiz Profe, ahí estoy y puedo responder también preguntas o comunicarme con ustedes o también en mi canal de YouTube que es el Pergón del Sur donde subimos contenido histórico. Muchísimas gracias y nos reencontramos en nuestra próxima columna. Chau.